Hola, les habla Lorena Moramore de Mujer Latina Today. Hoy con nosotros tenemos la doctora Odaime Quesada. La doctora Quesada es la directora médico del Centro de Salud Vascular Femenino del Christ Hospital aquí en Cincinnati, del Women's Heart Center, del Centro del Corazón de la Mujer. Ella también es el Ginger Warner Endowed Chair en the Women's Cardiovascular Health y es profesora asistente de la Universidad de Cincinnati. Bienvenida, doctora Quesada. Mil, mil gracias, Lorena. Estoy tan, tan, tan agradecida y tan contenta de esta campaña que estamos empezando juntas para incentivar entre las latinas el cuidado de su corazón. ¿Cómo podemos informar a las latinas sobre los factores y comportamientos que aumentan los riesgos de enfermedades cardíacas o ataques o derrames cerebrales? Y de los siete factores sencillos para vivir de la asociación del corazón. Absolutamente, sí. Cuando hablamos de los simples factores, no son tan simples, pero creo que sí lo son. El primero es no fumar y si una persona fuma es muy crítico que deje de fumar lo antes posible y que hay diferentes programas, diferentes medicamentos que pueden asistir con eso. El número dos es subir la actividad física. El American Heart Association recomienda 30 minutos, 5 días a la semana de lo que decimos actividad modera. Quiere decir que si vas a caminar, camina rapidito para que se suba el ritmo cardíaco. Lo otro es el alimento y una dieta saludable. La dieta mediterránea es una dieta muy saludable que recomiendo yo. Y lo otro de verdad que es relacionado a conocer a tus números y controlar enfermedades que tengas que te ponen a riesgo a las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, si tienes presión alta, saber que tienes presión alta, tomar los medicamentos, tener esa presión regulada. Si tienes diabetes, controlar la azúcar. Si tienes el colesterol alto, tomar las medidas como el ejercicio y la dieta y a veces medicamentos para bajar ese colesterol. Esos son los factores más importantes que yo diría para bajar ese por ciento de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los objetivos que usted quiere o que le gustaría que las mujeres escucharan a través de este video? Sí, son muchos. Yo diría el primero es que la mujer latina cree conciencia, que de verdad entienda que la enfermedad cardiovascular las afecta a todas, de todas las edades y es desgraciadamente nuestra primera causa de muertes en las mujeres y tenemos que prevenirlo y podemos prevenirlo, como hablamos. El 80 por ciento de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles usando ejercicio, modificando la dieta, sabiendo los números por si tiene presión alta, diabetes o colesterol. Tratar eso apropiadamente. Doctora, ¿podemos decir si usted es una mujer que tiene antecedentes, o sea, su familia ha sufrido infarto, tiene presión alta, tiene diabetes, tiene los números? A mí me encanta conocer mi número del colesterol. ¿Es recomendable que vaya a verse de un cardiólogo como usted que especializa en el corazón de la mujer para que ella descubra, verdad, para que pueda prevenir enfermedades sabiendo estos antecedentes? Sí, sí. Yo creo que es muy importante ir a un doctor, y por eso tenemos cardiólogos que son prevenistas, o tenemos cardiólogos que son preventivos, se llama preventive cardiologist, y nosotros en nuestro programa del Centro de Mujeres de Christ Hospital tenemos, parte de nuestro centro es que tenemos programas que son específicos para las mujeres, y uno de nuestros programas es de prevención cardiovascular, y eso es para que si hay una persona que sabe que está alto riesgo por su historia familiar, porque fuman, porque tienen presión alta, diabetes, de todo lo que hemos hablado, pueden venir y lo podemos dar una consulta de prevención antes que tenga la talca al corazón, o el fallo cardíaco, o la fibrilación de la atria, o todas estas enfermedades cardiovasculares. Es mucho mejor venir temprano, prevenir, aprender de la dieta mediterránea, aprender del ejercicio antes que tengan un evento. Muchísimas gracias. Gracias a ti Lorena.